Hemos ocupado de los separatistas, mi maestro. Entonces, se acabó. Me toca el timbre. ¿Qué haces tú aquí? Estaba tan preocupada por ti. Obi-Wan me dijo que te habías convertido al lado oscuro. He restablecido la paz en la república. Juntos tú y yo gobernaremos la galaxia. Obi-Wan tenía razón. Has cambiado. Los Jedi se volvieron contra mí. No te vuelvas tú contra mí. ¡Anakin! Si no estás conmigo, entonces eres mi enemigo. ¿Ya? ¿Cómo baila? Cumpliré con mi deber. Caras. Tiene cinco corazones, ¿eh? Está chetaísimo. Aquí... Me he estado atrapando como media hora este combate. Porque si no, no encuentro sentido que dure tan poco. Este piso de tres. No. Tú la pusiste en mi contra. Eso es algo que has hecho tú mismo. ¡Espera, Anakin! La voz... Las demás son cambiadas Esto no Este es el peo Va, da igual Deberíamos tratar de abrirle esa puerta a la Mokenobi ¿Cómo se abre? Ahora, ahora Mokenobi Dejad un like, chavales Suscribiros al canal si os gusta Star Wars Estamos ya por el final, eh Hola, Diego, bienvenido, crack ¿Qué tal? Deja tu like Vamos a hackear Hay una luz que no me impide La espada de Obi-Wan Está por medio y me molesta Vale, ya está El imperio prosperará bajo mi mandato Pero no vivirás para verlo Dios, qué poder tiene, eh Ya dejé mi like Muchas gracias Y va con J Deja y va con J No con G Gracias por los likes, chavales Contra más likes Que sabes que Youtube me recomienda Mis directos y vídeos A más gente, eh Para eso sirven los likes No para otra cosa Tu nuevo imperio Tu nuevo imperio Panakin No huyas Duro que este sitio Pasa segura Presión de seguridad Los Jedi me traicionaron Ellos traicionaron a la república Ellos se lo buscaron Has permitido que el loro oscuro corrompiera tu mente Oh, me caí Super F Los ojos Como se le están volviendo, eh Amarillos, amarillos Es bueno, esos ojos amarillos De como un Lord Y por cierto Aquí no había dificultad, eh En el juego Todo el mundo juega La misma dificultad Esta no es la misma frase, eh Lo que dice Intuían que los Jedi Querían el mal O algo así, ¿no? Ya estás perdido Me encanta cuando dice eso Ya estás perdido Ahora viene lo de las Lo de la corita Que es muy ridícula la película Parkour, parkour, parkour La música es espectacular La banda forma de Star Wars Tío, es una pasada Tío, es una pasada No hay en tuеди ¡Pam, pam, pa-pam, pa-pam! ¡Pam, pam, pam, pam babam! Ahora se lo dice Estás perdido Coge el high ground, ¿no, chicos? A la fortnite La altura Me encanta, ¿eh? Tú me estimas mi poder ¡Anakin, no lo hagas! ¡Acerrenos! ¡No puedo mirar! ¿Les ha gustado, chicos, en el directito? Jugando es ¿Rápido? Vale, pues ya le he quitado los cinco corazones, ¿eh? Está muertísimo Gracias, chicos Mira los ojos Como los tiene amarillos ¡Qué guapo, ¿eh? Vale, ya está actualiz ¡No lo intentes! ¡Ay, eso ha subido una escalera! ¡Qué buena es eso, eh! ¡Qué odio! ¡Qué rápido todo, ¿no? Las sirios, ¿eh? Por cierto, esa será la siguiente nave Que traiga el canal, ¿eh? Aún sigue con vida A piscarle Debemos salvar a los bebés ¿Bebés? Gemelo Lleva gemelos ¡No! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Luke lella! ¡Los separados deben estar! Mi mujer y yo nos llevaremos a la niña Y... ¿El niño qué? ¡A Tatooine! ¡Con su familia lo enviaremos! ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde está Batman? Me temo que ha fallecido. Tú la mataste. No conocías el poder de tu propia furia. Va a tener B&L, ¿no?